No llames la atención y sigas provocándome Que ya voy comprendiendo cada movimiento Me gusta lo que haces para conquistarme, para seducirme, para enamorarme Me vas causando efecto No sabes cómo me entretienen tus locuras Y que para verte invento mil excusas Has dejado en jaque todos mis sentidos Con esa prueba el motor Que genera los latidos De cada ilusión Mira lo que has hecho que he caído preso Y en un agujero de tu corazón Y la libertad te juro no la quiero Déjame atado a este amor He intentado casi todo para convencerte Mientras el mundo se derrumba todo aquí a mis pies Mientras aprendo de esta soledad que desconozco Me vuelvo a preguntar quizás si sobreviviré Porque sin ti Porque sin ti me queda la conciencia helada y vacía Porque sin ti Porque sin ti me queda la conciencia helada y vacía Porque sin ti me queda la conciencia helada y vacía Después de todo estás rompiendo nuestros lazos Y dejas en pedazos a este corazón Mi piel también la dejaría Mi nombre, mi fuerza, hasta mi propia vida Y qué más da perder Si te llevas del todo mi fe Que no dejaría Nunca imaginé La vida sin ti En todo lo que me planteé Siempre estabas tú Solo tú sabes bien quién soy De dónde vengo y adónde voy Nunca te he mentido Nunca te escondido Nada Siempre me tuviste cuando me necesitas Nadie mejor que tú sabrá Que di todo lo que pude Oh, y ahora tú te vas Así como sin nada Acortándome la vida Agachando la mirada Y tú te vas Y yo Que me pierdo entre la nada Dónde quedan las palabras Y el amor que me jurabas Y tú te vas Mi ni una historia En mi mental Para estar aquí, aquí a tu lado Y no te das cuenta que Yo no encuentro ya qué hacer Sé que piensas que no he sido sincero Sé que piensas que ya no tengo remedio Pero ¿Quién me iba a decir que sin ti no sé vivir? Y ahora que no estás aquí Me doy cuenta cuánta falta me haces Si te he fallado Si te he fallado te pido perdón De la única forma que sé Abriendo las puertas de mi corazón Para cuando decías volver Porque nunca habrá nadie Que pueda llenar el vacío Que dejaste en mí Has cambiado mi vida Me has hecho crecer Y es que no soy el mismo de ayer Y mi vida es un siglo sin ti Y ahora que dan casi estar ahí Y ahora que ni no sabía De la única forma que mi vida En el cuento alej Altyá Y todavía que te he fallado Y ahora que te se encuentran Y en el cuento alejado